El mejor gol de la Liga Regional de Silda Poli es una presentación del contador Horacio Tarila. Por consultas al teléfono 4345 1243. El gol del fin de semana, el gol de la primera final, es el cuarto de juventud, el gol de Agustín Burgos. Una muy buena pared entre Torena y Burgos termina con este lujo, con este recurso bárbaro del centro delantero de juventud, Agustín Burgos, que marcaba el cuarto para el elenco Verdo Laga, que goleó en la primera final ante Rampla Burgos y el gol del fin de semana. El mejor gol de la Liga Regional de Silda Poli fue una presentación del contador Horacio Tarila. Por consultas al teléfono 4345 1243.